Pues estamos aquí en Aquaponics, y no sé en tu ciudad, pero aquí en Querétaro ya empezaron las lluvias. Se ven bastante fuertes los vientos y las nubes muy cargadas. Y en estos tiempos de lluvias es muy común tener cortes de energía. Y quiero hablarte un poco acerca de un tip muy sencillo, pero muy útil. Que tiene que ver con estos apagones, y si tienes filtros de cascada, son uno de los filtros que más recomendamos aquí nosotros. Cuando hay cortes de energía, se pueden como atascar. Y mucha gente no quiere usar estos filtros porque dicen que luego cuando se va a la luz ya no se recuperan. Y tienen miedo de que haya algún problema en su acuario por la falta de filtración. Pero son filtros muy funcionales, muy efectivos, y muy confiables de hecho. El único tip, o el único asunto que debes de cuidar, es este tip. Checa, el nivel del agua de tu acuario siempre tiene que estar por encima del nivel de la bomba de tu filtro. Tu filtro tiene varias partes. En este compartimento tenemos el material filtrante. Y nosotros, como le metemos aquaponia, pues tenemos también aquí las raíces de esta planta. Aquí viene el tubo que succiona el agua. Y esta parte de aquí, este es el motor, o la bomba del filtro. Entonces, es un equipo que está diseñado para trabajar en condiciones del peso del agua. Es decir, el rotor y el cálculo de todo el motor está pensado, está hecho, para moverse con agua. Cuando este motor no tiene agua en este compartimento y empieza a dar vueltas en seco, se puede quemar, en especial si está mucho tiempo así. Entonces, lo que tú siempre tienes que cuidar es que tu acuario tenga el agua suficiente. Es decir, que el nivel del agua, tu acuario, esté por encima del nivel del motor. ¿Por qué? Porque cuando la luz se va, lo que sucede es que el filtro se apaga y el agua del contenedor baja hasta el nivel del acuario. Si tu acuario tiene agua por debajo de la bomba, cuando la luz se vaya, este motor se va a quedar seco. Es más, déjame aquí estirarme un poco para apagar el filtro. Voy a desconectarlo simulando un corte de energía. Ahí está, creo que sí la tiene a la clavija. Sí. Vas a ver cómo el nivel del agua del filtro va a bajar hasta equilibrarse con el nivel del agua del acuario. Y eso es exactamente lo que sucede cuando se va la luz. ¿Ves? Ahí está bajando. El nivel del agua en el filtro estaba hasta aquí arriba. Y por eso se desbordaba por aquí, por la cascada. Al irse la luz, lo que se presenta es el efecto de vasos comunicantes, ya hicimos un video sobre eso, en el que el acuario y el filtro son un mismo recipiente, entonces el nivel del agua es el mismo en ambas partes del recipiente. En este caso es un solo recipiente, aunque sea un acuario y un filtro. Como están conectados por el tubo del sifón, se vuelve un solo recipiente. Lo que sucede es que cuando prendes el motor, entonces empieza a succionar agua, además del nivel de equilibrio normal o natural por la presión atmosférica, esto se llena más de agua por la acción del motor. ¿Ok? Entonces por eso es que siempre hay un desnivel y el agua cae por cascada. Pero cuando la luz se va, esto se vuelve un solo recipiente y hay un nivel único. Entonces, aquí el nivel único está por encima del motor, porque el nivel del agua en el acuario está por encima del motor. Pero cuando tú dejas que el agua de tu acuario se evapore, se evapore y se evapore y no la rellenas, y tu filtro está funcionando por la acción del motor, está succionando agua, y tiene suficiente agua para estar trabajando sumergido, para no estar en seco. Pero cuando la luz se va, el agua baja hasta donde esté el nivel del agua de tu acuario, y por eso cuando regresa la luz, el motor empieza a trabajar y ya no tiene agua en este compartimento, y se queman. O los empaques se calientan demasiado, se derriten y se pega el eje del motor. Entonces el tip que te estamos dando es siempre mantén el agua de tu acuario por encima del nivel del motor de tu filtro, ¿sale? Déjame estirarme de nuevo para volver a conectar el filtro simulando que la luz regresa. Ahí está, acabo de conectar. Y el nivel del agua otra vez sube por la acción del motor hasta que se desborde y empiece otra vez el efecto de cascada. Todavía está subiendo, todavía está subiendo. Y ahorita va a empezar a caer el agua. Aquí viene. Pero ves, cuando se recupera la energía, el motor del filtro está funcionando, no se atasca, nada se derritió, nada se quemó, no está trabajando en seco, no escuchas un ruido extraño. Simplemente está, tiene agua y se reactiva el funcionamiento como si no hubiera sucedido nada. Ahí está la corriente. Y nuestro beta ni siquiera se enteró de que la luz se fue. Todo funciona bien en nuestro acuario. Y todo considerando el nivel del agua. ¿Ok? Entonces considera este tip especialmente en estas fechas de lluvias, de cortes de energía. Y con eso te evitarás muchos problemas. Simplemente acuérdate de estar rellenando tu acuario. Haz los mantenimientos adecuados. Cuida el nivel del agua y con eso no vas a tener ningún problema, aunque haya cortes de energía. Luego vamos a hacer algunos otros videos sobre formas auxiliares o de emergencia para oxigenar tu acuario durante cortes de energía. Ya sabes, estamos en Acuaponics y queremos ayudarte a hacer acuarismo inteligente. Saludos.